¿Qué haces aquí? Mi padre está en la otra tienda. Hola, ¿eh? Y soy un cliente, Nadia. He venido a comprar... esto. Espárragos. ¿Has venido hasta aquí a por espárragos? No. En realidad he venido a preguntarte dónde vive el Delgaducho. Sé que está haciendo una fiesta. Bueno, si no tienes la dirección, supongo que no estás invitado. Mira, Nadia. Marina está ahí sin permiso de mis padres. Y tú no la conoces, no sabes lo que es capaz de hacer. Solo quiero asegurarme de que está bien. Así que, por favor, dime dónde está. Nadia. Nadia, por favor, que me digas dónde es. Bueno, pues cálmate. No pienso decirte nada. Cierro en media hora. Ahí enfrente tienes un bar. Cúmate una tila mientras me esperas. Y si te has relajado, puede que te acompañe. Ah, ¿que vienes conmigo? No. Tú vienes conmigo. A mí sí me han invitado. Y estando yo, hasta puede que te dejen entrar. Caballero. Sus espárragos. Apúntamelo. 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 Tampánelo. Arte. urgency, perdóname. Póntamelo. Apúntamelo. Apúntamo.